Analizamos todas las variables posibles por cada periodo. En Rusia se estudia un año más que en Colombia, debido a que ese tiempo extra aprendes un nuevo idioma. Estudios más económicos en Rusia que en Colombia. En el día de hoy, Russian University analiza los costos de estudios universitarios entre Rusia y Colombia. ¿Qué país resulta más módico? La respuesta es muy sencilla, la Federación Rusa es la vía. ¿Quieres saber más acerca de estas dos naciones? Entonces debes ver este video hasta el final. Analizamos todas las variables posibles por cada periodo. En Rusia se estudia un año más que en Colombia, debido a que ese tiempo extra aprendes un nuevo idioma. Es decir, que este primer lapso de estudios llamado preuniversitario, el estudiante podrá dominar el ruso. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Los costos anuales de la carrera de medicina. Universidades de Colombia entre $4.500 y $15.000. Universidades en Rusia. La Universidad Estatal de Belgorod en $3.600. Y la Universidad Federal de Kazán en $2.800. Balance de los montos anuales de residencia y diversión para los estudiantes. En Colombia una residencia por año cuesta aproximadamente $3.000 dólares. En cambio en Rusia serían más o menos $400 dólares. En el caso de la comida, ropa, transporte y diversión, ambas anualmente costarían alrededor de $3.000 dólares. Si eres colombiano, déjanos tu opinión acerca de la gran diferencia económica y si eres de otro país, dinos de dónde nos escribes y qué te gustaría estudiar en Rusia. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.